Badajoz y Teodías les acerca hasta el centro Nuestra Señora de la Luz. Centro de Educación Especial, Residencia y Cuatro Pisos Tutelados, Centro Ocupacional, Centro de Día, Centro Especial de Empleo, Programa de Ocio y Atención a las Familias. El Centro de la Luz, un lugar que se les ha quedado pequeño y solicitan a la Administración más espacio para poder sacar a la calle un aula de día. Esta mañana mismo hemos ido a hablar con el presidente de la Diputación a ver si pudieran darnos unos espacios, unos 200 o 300 metros cuadrados para poder sacar el servicio de menos usuarios que tenemos, que es el servicio de centro de día, que son las personas adultas, pero que tienen menos capacidades y que necesitan un apoyo totalmente continuado y poderlo sacar fuera porque es el servicio más pequeño que tenemos. Hemos venido a entregar los premios Vivir el Parlamento en su novena edición. El primer premio le ha correspondido al Centro de la Luz. El primer premio Educación Especial lo convocamos en muchísimas modalidades para distintas edades, pero el de Educación Especial lo solemos entregar siempre en los propios centros. Este año la temática era el 30 aniversario del Parlamento y aquí en el colegio nos han hecho una tarta. Yo soy Serena y he hecho la nata de la tarta. Yo soy Almudena y he hecho lo del chocolate. Este es el diploma que han dado con esta tarta. La labor, indudablemente, la labor que hace es encomiable porque la ayuda que prestan a todas estas personas y la formación que les dan para que algunos de ellos puedan llegar al mercado laboral o puedan tener una integración, pues yo creo que es digna de reconocer la labor de todo el voluntariado y lo que es, bueno, pues la asociación en sí que es lo que hace. Me apetecía mucho venir a visitar el Centro de la Luz, por cierto, que fui de los primeros escritos que recibí, como es lógico, pidiéndole algo al alcalde que se interesara por problemas y por circunstancias, fue vuestro. Yo le agradezco porque es mi obligación. Y la primera visita que tuvimos de colegio, si no recuerdo mal, fue del Centro de Oficial Luz y me he sentido orgulloso. Además porque los veo mucho por la calle, significa que les dais vida, que tienen mucha vida. Nosotros intentamos que se integren totalmente en la sociedad. Pues lo hacen, lo hacen. La última vez me la encontré en la Feria del Libro. Me saluda, además me animan, me animan, porque tengo dos o tres fans que me dicen que guapo está. Que guapo está, manito. Con lo cual, a mí me animo. Bueno, yo simplemente como alcalde, primero, y quiero hacerlo ante los medios de comunicación, agradecer el trabajo que hacéis. Es espectacular. Y evidentemente, bueno, esto no es evidentemente un parque de atracciones, pero me encantaría que toda la ciudad pudiera pasar. Pasar a verlo, porque valoraríamos seguramente el trabajo que se hace. Y yo es lo que intento con mi visita en alguna medida. Después pueden decir que ha sido la mejor elección que han tomado en su vida empresarial, haberse venido abajo, ¿no? Y yo... Y los dolores y los sufrimientos que hay aquí, de esas puertas para adentro, y muchas las alegrías también. Porque yo le comentaba, según íbamos hablando a algunos, que aquí los logros son muy pequeños, pero cada logro es un sentimiento de eterna alegría el poder conseguirlo. Se trabaja muchísimo con las familias.